Los oaxaqueños siguen dando de qué hablar en el Campeonato Nacional de Básquetbol Sobre Silla de Ruedas, torneo que organiza la Federación Mexicana de Deportes Sobre Silla de Ruedas y que se está realizando en las instalaciones del Centro Paralímpico de Zinacantepec, Estado de México. Del 5 al 7 de abril se estarán efectuando los encuentros de la Tercera Fuerza B, en donde milita el equipo Oaxaca C en la rama varonil, conformado por Jonathan Mora, Ángel Manqueros, Abelino Santiago, Marco Hernández, Efren y Servando Cruz, Ramiro Amador, Bulmaro Hernández y Alberto Lezama. Para esta fuerza se hicieron par de grupos y Oaxaca C quedó ubicado en el Sector B, junto al Distrito Federal Águilas, Baja California, Guanajuato-Irapuato y Nuevo León. En el primer día de actividades, los oaxaqueños consiguieron par de triunfos, primero enfrentando a Guanajuato-Irapuato, a quienes vencieron 41 a 21, y poco más tarde le ganaron a Baja California por 38 puntos a 21. Para este día, Oaxaca C cayó en su primer duelo contra Nuevo León 31 a 19, y con la derrota, hoy por la tarde el equipo de Oaxaca va a buscar su pase a semifinales cuando enfrente al equipo del Distrito Federal en duelo de vital importancia para los de la verde antequera. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.